Al hablar del tema, invitamos a una inocente pajarita al set de Noticias RCN, se trata de Liliana González. Liliana, bienvenida. Hola, niñas. Buenas tardes para todos. Bueno, ¿usted sí cree que el dandy sí le va a dar la talla a Carmela? Pues el dandy, aunque ahora está enamorado y ha como guardado solo para Susana sus encantos, yo creo que tiene todas las posibilidades. Bueno, Liliana, faltan menos de dos semanas para que llegue el final ya hasta que la plata nos separe. ¿Cómo fue esta experiencia para usted como actriz? Bueno, la verdad solo tengo agradecimientos para este proyecto y para este personaje que lo adoro y ha sido muy especial a todo nivel. Y les quedan dos semanas que tienen que estar pegados a la novela porque van a pasar cosas muy graciosas, se desarrollan historias bien importantes. La gente que creía que la pajarita no se va a casar, se va a casar. Ya escogimos el vestido de matrimonio, es espectacular, muy al estilo de Vicky. Sí, mi familia va a estar vestida divina, bueno, no, a mí me va a hacer todo un show que no se pueden perder. Hay que verlo. Bueno, ¿cómo cree que debería terminar la pajarita? Es decir, si pudiera asesorar a Fernando Geltan, ¿cuál sería el final perfecto para la novia de Méndez? No, obviamente la pajarita no quiere sino terminar con Méndez. Lo ha soñado toda su vida y yo creo que sería el feliz para ella. Pero bueno, no siempre la gente quiere que termine con una o con otra, entonces es mejor que escoja al público. Ay, Liliana, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Mucha suerte en tus nuevos proyectos, en tu carrera con Macri, lo estás haciendo muy bien y pues qué rico que hayas estado haciendo parte de esta novela tan importante aquí en nuestra tele. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, espero volver acá con nuevas sorpresas y esta noche no se pueden perder la novela porque Vicky va a repartir las invitaciones en Colombia Auto. Hay que verlo. Entonces también es muy divertido. Bueno, gracias, Liliana. Gracias.